Muy buenas chicos, y bueno, vamos con esta información que acaba de salir en el Sport como exclusiva Sport que dicen, atención, espera que tengo una cámara un poco torcida, a ver, ay que dicen, acuerdo total Barça-Messi o sea, algo que llevan diciendo 85 meses y dicen que va a renovar por 5 temporadas más bueno, voy a darles la información, voy a leeros lo que pone y daré pues como siempre eso, mi opinión venga, vamos a ello Bien, pues como decía, vamos con esta información que acaba de salir en el Sport, que la gente está hablando de ello y sinceramente, mi canal es de informar, mi canal es de noticias, ya lo sabéis doy mi opinión sobre los temas que salen, pero sinceramente es que esto lo llevamos comentando yo creo que meses o sea, de cuántas exclusivas ha habido de que Messi, acuerdo total Barça-Messi, acuerdo total Messi, renovación, Messi, fichaje, cuántas veces, muchísimo, es decir, a mí esto ya me cansa un poquito pero bueno, el Sport es lo que dice, acuerdo total Barça-Messi, esta vez sí el crack argentino firmará su renovación por 5 temporadas con el club azulgrana, queda pendiente que Laporta consiga rebajar la masa salarial para formalizar el contrato, claro, es decir, lo mismo que llevamos contando también mucho tiempo sí, acuerdo total Messi, Barcelona, algo que todo el mundo sabe, sí, yo creo que nadie nunca más ha dudado de que hay un acuerdo entre Messi y el Barcelona creo que nadie he escuchado decir que no haya un acuerdo entre el Barça y Messi claro que hay un acuerdo, claro que Messi quiere quedarse en el Barcelona, claro que Laporta quiere que se quede Messi claro que Messi incluso ya habrá firmado algún contrato con el Barcelona, por supuesto que sí si es que el problema no es este, si el problema no es que no haya un acuerdo Barça-Messi, eso no es un problema el problema es lo que dicen al final queda pendiente que Laporta consiga rebajar la masa salarial para formalizar el contrato claro es lo que queda los deberes, hacer los deberes bajar masa salarial mucha masa salarial vender y poder inscribir a Leo Messi en la competición es lo que queda, claro, lo más importante, lo más difícil y en donde Laporta está teniendo muchas dificultades esto no lo digo yo, lo ha dicho el propio yo a Laporta Laporta lo dijo, tenemos dificultades para inscribir a Leo Messi en la liga pero estamos intentando solucionarlo y estamos, bueno, pues por el buen camino lógicamente yo pienso que esto se va a hacer yo pienso que sí, yo confío en Laporta, confío en su junta directiva confío en un equipo que lleva muchísimos años trabajando en un equipo que por supuesto tiene muchísima experiencia que no son tontos y que saben cómo lidiar con esta clase de situaciones y si ellos dicen que tranquilos si ellos dicen que están trabajando en ello y que la cosa avanza bien lógicamente yo me voy a creer más a Laporta que a cualquier otro medio de comunicación esto siempre, ¿vale? que luego puede que no se diga, bueno, ya hablaremos, pero a día de hoy dicen que el acuerdo es total Leo Messi con el Barcelona repito, algo que yo y esto va con respeto, ¿eh? con respeto al Sport y otros medios de comunicación pero soltar como exclusiva acuerdo total Barça-Messi a mí me parece un poco surrealista porque esta exclusiva la llevan dando todas las semanas desde hace dos meses y ya se sabe que hay un acuerdo entre Barça-Messi el problema no es ese es que Laporta tiene mucho trabajo por delante porque Bartomeu hizo cosas muy mal y es el problema que hay que ahora mismo hay que rebajar mucha masa salarial y muchas cosas es el problema que hay que ahora hay que hacer mucho trabajo antes para poder renovar o firmar de nuevo a Leo Messi aquí hablan de renovación repito, yo pienso que se va a anunciar como tal yo pienso que se va a anunciar como una renovación pero supuestamente, legalmente va a contar como un nuevo fichaje va a contar como nuevo fichaje el Barça-Messi en fin, vamos a ver qué pasa con todo esto repito, es un vídeo cortito es un vídeo simplemente para dar esta información porque muchos no me paráis de mencionar en la cuenta de Twitter, en Instagram sobre esta noticia repito, es una noticia que yo creo que ya sabíamos la dan hoy como exclusiva pero creo que todo el mundo sabe acuerdo Barça-Messi, dicen que esta semana Messi firmará ya con el Barcelona la verdad que ya hay ganas de que por lo menos Messi tenga su firma estampada pero luego quedará eso la masa salarial y poder inscribir a Messi que es lo más importante para que Messi pueda jugar eso ya veremos cómo lo hacen pero bueno, yo como siempre digo confianza en la porta confianza en esta junta directiva y confianza en un grupo de profesionales que saben perfectamente lo que hacen y que yo creo que vamos hay que confiar así que lo dicho esta es la información un vídeo cortito pero bueno un vídeo que me estabais pidiendo y por supuesto que había que hacerlo así que lo dicho acuerdo total según el Sport Barça-Messi ya están todos los términos del contrato etc. claros pero queda como digo formalizar el contrato bajando la masa salarial lo dicho dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo